Música Recordaba que desde hace 60 años cuando Robert Tabor publicó el clásico de la guerra de guerrillas que llamó la guerra de la pulga, que en México circuló con profusión relatando los acontecimientos de Sierra Maestra y la Revolución Cubana. Tabor decía que una dictadura empezaba a caer cuando se apoderaba de los dirigentes el miedo, el miedo a la revuelta, el miedo a la rebeldía. Esperemos que no sea así lo que esté pasando en el metro donde Claudia Sheinbaum acaba de hacer un despliegue de la Guardia Nacional, imagínese usted, para que anden a la casa de raterillos de celulares y de acosadores sexuales de primer nivel. Digo, es un despropósito tremendo, o sea, no tienen por qué andar en los vagones del metro gentes armadas con instrumentos largos de guerra para reprimir unas cosas que son materia de las policías de prevención del delito, de previsión social, ¿no? Usted y opinan.